Muy buenos días, Emanuel. Te habla Marcela de la Retro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, y a todo el equipo y a la audiencia. Bien, Emanuel, la consulta que te queremos hacer es acerca de este tema tan importante, tema de alquiler, en el marco de la discusión que se da a nivel nacional y uno de los gastos más marcados que se tiene a la hora de realizar un contrato de alquiler, que es para ingresar al local o al departamento, a la vivienda, el sellado, lo que cobra inmobiliaria. ¿Cómo se viene trabajando esto? Sí, exactamente como vos bien lo decías, a raíz de los costos que hoy por hoy aproximadamente un monambiente, por ejemplo, sale 29.000 pesos, según el último estudio que hizo el CESO, trasladando a lo que cobran las inmobiliarias y el sellado para ingresar a una vivienda que está aproximadamente 130.000 pesos. Y también entendíamos que, bueno, de esos 130.000 pesos, más de la mitad, el 55%, era producto justamente del impuesto que se cobra en torno a la comisión inmobiliaria y el impuesto al sellado provincial. Por eso fue que convocamos a legisladoras y legisladores provinciales para debatir esta situación, producto de que, bueno, luego de la sanción de la ley de alquileres no hubo una readecuación de la legislación provincial. Participó Lucila de Ponti, Leonela Catalini, Agustina Donet y Carlos del Frade, de la reunión que convocamos. Y, bueno, en torno a esto fue que planteábamos la necesidad de modificar el ordenamiento provincial. Puntualmente la diputada Leonela Catalini planteó un proyecto de reducir la comisión inmobiliaria del 5 al 2,5 y eximir del sellado a todos los impuestos, a todos los contratos de alquiler. También la diputada Lucila de Ponti planteaba, bueno, en torno a esta situación de crisis habitacional, de que no hay viviendas para alquilar, un tipo de incentivo de eximir del pago del API a todos aquellos propietarios, porque, bueno, por ahí lo deben abonar los propietarios, que coloquen las viviendas en alquiler. Una ayuda para empezar a desaznar un poco esta situación, como un beneficio fiscal en torno a esto. Pero fundamentalmente lo que nosotros le trasladamos es la preocupación, que significa comenzar un nuevo contrato de alquiler, lo que realmente también se torna casi imposible para una persona soltera que quiera justamente avanzar en torno a esto, ¿no? Realmente hasta incluso se están hablando, bueno, de créditos, hay una línea crediticia municipal que no alcanza, es de 60.000 pesos, aunque también nos adelantaron que probablemente se eleve a 100.000, pero igualmente queda atrasado y también realmente es una locura tener que sacar un crédito para justamente abonar esto, ¿no? Bueno, creemos que si hay una modificación tributaria y por otro lado legislación de lo que es la Comisión Inmobiliaria, va a alivianar muchísimo los costos para las personas que alquilamos. Claro, sí, realmente, como bien lo decís vos, Manuel, una locura, un crédito para ingresar a la vivienda o al local, es algo terrible esto. Y en cuanto a los términos, a los términos en referencia a la cantidad de tiempo que se va renovando el contrato, ¿se va a continuar con cada tres años o se va a implementar este de cada dos años, renovarlo? Hoy por hoy la legislación sigue estando vigente, la legislación en este caso nacional, el Código Civil y Comercial, que el plazo mínimo y legal de los contratos de alquiler es de tres años. Ahora bien, si entendemos que hay todo un debate en la Cámara de Diputados, hoy por hoy está en un impas en torno a lo que es justamente el debate, van a plantearlo para la semana que viene. No creemos que la salida, por lo menos de nuestro lado, sea reducirlo a dos años. El debate nosotros ya lo vivimos hace muy poco tiempo, hace menos de dos años exactamente. Todo lo que tiene que ver el arraigo, la situación, la crisis emocional, sentimental que tiene que atravesar la familia y que, bueno, con tres años se asemeja más a otras legislaciones inquilinas del mundo, ¿no? Incluso hay contratos en Europa que superan los tres años. Entendemos que, bueno, el plazo mínimo y legal es de tres años y podría firmarse por más tiempo, pero hoy por hoy el uso y costumbre es siempre firmarlo por el plazo mínimo y sigue siendo de tres años y creemos que en la actualidad hay que defender ese avance y ya ir pensando quizá en un próximo largo plazo o mediano plazo debatir otro tipo de contrato de alquiler, entendiendo justamente esto. El acceso a la vivienda el Estado debe velar por él, para todas las personas está resuelto en todos los niveles estatales, pero bueno, nosotros comprendemos que la propiedad privada también hay que respetarla, pero el Estado tiene un rol fundamental de árbitro de todo esto y que con la legislación debe velar por, bueno, todos los intereses y los actores, ¿no? Bueno, Emanuel, quedó claro entonces cuál es la propuesta que presentaron del lado gubernamental y la inquietud bastante, bastante justificada que ustedes llevaron. Muchísimas gracias por tu tiempo, Emanuel. Gracias a ustedes y a disposición.